Sí, me quedan que es la tercera ocasión en que grabo este video. Hola, hola, ¿cómo están todos? Su servidor Alejandro Cervantes. Contestando una pregunta, por ahí me decían los chicos, oye Alejandro, ¿cómo grabas más bien? ¿Cómo haces tus presentaciones? Les ha causado mucha curiosidad las imágenes que tengo en las presentaciones y les ha causado curiosidad la manera en cómo transmito. Bueno, entonces, pues vale la pena, a lo mejor sí, compartirles un poquito al respecto. Entonces, de esto va a tratar el día de hoy nuestro video. Fíjense bien qué es lo que vamos a ver. Yo tengo el día de mañana un curso, voy a dar un curso justamente de formación de instructores. Lo vamos a dar para el grupo PAMI de la Echereate Pozzotlán, al cual pertenezco y formo parte de la coordinación de capacitación. Entonces, van a estar empresas muy importantes, como Alpura, como Generadora Fénix, como, híjole, se me va en el nombre de Zedba Logistics, TNCO, o antes era Federalmogul. Empresas muy importantes. Vamos a tener alrededor de unos 50 participantes. Entonces, yo espero poderles el día de mañana a lo mejor tener algunos videitos pequeños, unos cortos, de lo que hicimos en el curso. Pero les voy a presentar, les voy a enseñar, no la presentación completa, porque todavía no lo he acabado, pero lo que llevo hasta el momento de la presentación. Entonces, voy a abrir aquí mi suite para que ustedes vean justamente mi pantalla. Ahí está. Esto es lo que llevo de presentación. Les voy a dar algunos tips. Primero, les aclaro en qué es lo que hago yo mis presentaciones, y después les enseño un poquito de lo que viene en la presentación. Bueno, información crucial. Yo tengo alrededor de unos 6 años, 7 años, quizás, no sé, por ahí más o menos, que no ocupo PowerPoint. Quizás hasta más, ¿eh? Bueno, PowerPoint era la base para hacer presentaciones, pero sinceramente a partir de que salió Canva, yo dejé de utilizar PowerPoint. Las herramientas que me probé Canva, obviamente Canva Pro, tengo el plan de pago, porque es parte de mi trabajo y necesito tenerlo, me ha sacado de muchísimas broncas. Entonces, en Canva tengo la oportunidad, de repente, de hacer videos, de editar y de hacer las presentaciones. Con una gran ventaja, justamente me preguntan ustedes en algún momento, ¿y dónde sacas esas imágenes? Bueno, miren, les voy a enseñar algunas de las imágenes de Canva. Por ejemplo, esta imagen de mi presentación del día de mañana, déjenme ponérselas en grande. Esta es una imagen de Canva. Y la verdad es que está muy padre, muy, muy bien, muy padre. Esta es una imagen de Canva. Entonces, tiene una, esta no, esta es una galería muy amplia, esta sí, una galería muy amplia de imágenes, que permiten justo acomodarse, ¿no? Muy fácil. Y la verdad es que es muy sencillo utilizarla, porque no es más que tomarla y arrastrarla y ponerla en la presentación. Ya haces una edición muy sencilla. Me ayuda mucho porque a veces no tomamos en cuenta el tiempo. El tiempo es nuestra moneda de cambio más valiosa. No tiene manera de regresarse. O sea, el tiempo ya nos va para atrás. El tiempo es importantísimo. Entonces, yo si algo valoro mucho, pero mucho es mi tiempo. Necesito tener herramientas que me hagan que la vida sea más rápido. Entonces, por eso me metí a la inteligencia artificial. Las otras imágenes que tenemos son justamente creadas por inteligencia artificial. Como por ejemplo, esta imagen, estas dos imágenes que les voy a presentar ahorita, son creadas por inteligencia artificial. Se las voy a poner en grande para que las vean en grande. Ahí está. Esta imagen es creada por inteligencia artificial. Déjenme ver. Esta imagen es creada por inteligencia artificial. Esta también. Esta también. Esta también. Esta también. Esta me encanta. Me encanta. Estamos hablando de un diseñador curricular superhéroe. Entonces, miren. Esta también. Son varias imágenes las que tengo yo aquí que son creadas por inteligencia artificial. ¿Cómo es que creo las imágenes? Las imágenes las busco yo o las creo a través de prompts ya específicos en plataformas como Dalí, como MidJourney. Y próximamente es probable que utilice una plataforma que se llama Fix. Fix 1. Fix 1. Porque esta tiene algunos elementos que me parece me van a ayudar a generar esas imágenes con texto. Para los que ya están metidos en este mundo, este tipo de plataformas les cuesta mucho trabajo colocar el texto de manera adecuada. Entonces, ya hay plataformas como Fix que están haciéndolo mucho mejor. Quizá mejor que MidJourney. Pero bueno, son parte como de las herramientas que ocupo. Esta es la presentación que tengo yo para el día de mañana. Algunos tips que voy a aprovechar para darles. Nos quedan alrededor de unos 3, 4 minutitos. Es, por ejemplo, inicien siempre sus capacitaciones con una historia. En esta ocasión yo no necesariamente voy a iniciar con una historia. Curiosamente les doy ese TIC y lo voy a romper. No estoy seguro todavía. Es algo que yo habituo prácticamente siempre a hacer mis capacitaciones con una historia. Pero quizá en esta ocasión la rompa, es probable, debido a que quiero iniciar con un ejercicio matemático. Entonces les voy a enseñar a construir el conocimiento desde la base. Explicárselo. Simplemente los voy a llevar de la manita haciendo un ejercicio matemático. Muy sencillo. Miren, aquí tengo 1 más 1. 10 más 10, 10 por 10, 40 por 50. Esto me lleva a un concepto. 2,000 por 100 me lleva a otro concepto. Esto me lleva a otro concepto. Esto me lleva a otro concepto. Y al final lo que van a lograr hacer es sacar la tasa de incidencia de accidentes. Para que tengan un KPI, un KPI de indicadero, de cómo sacar la tasa de incidencia de accidentes. Fíjense, nada más. Los voy a llevar de matemáticas muy simples a explicárselos. Después se los explico un poquito más amplio. Les hablo un poquitito de las equivalencias de tiempo, de horas hombre, año, por 100 hombres y todo esto. Después les voy a dejar un ejercicio. De esta manera voy a probablemente iniciar mi curso. Después voy a empezar con ejemplos de, para que ellos hagan un ejercicio de llevar de lo básico a lo más avanzado, de lo particular a lo general, el conocimiento. Después vamos a hablar del diseño curricular. Les voy a hablar de todos los elementos que se requieren para formar un diseño curricular, que son 100 elementos que yo tengo en este listado. Pero después nada más les voy a dejar que hagan su diseño con algunos pocos elementos. Y les voy a hablar de las emociones de cuando te subes al escenario, de qué es lo que puedes hacer. Los tiempos de ejercicios que yo hago hasta la fecha me sigo poniendo nervioso, les voy a confesar. Y es algo que adoro. Adoro ponerme nervioso poco antes de subirme a un escenario, ya sea a una conferencia magistral, ya sea a una expo. Por ejemplo, ahora que estuvimos en la expo Seguridad, ahí en el Siribanamex. Vamos a estar en septiembre en el Congreso Internacional de Seguridad y Salud Ocupacional, organizado para, en línea en esta ocasión, vamos a estar ahí interactuando con personajes brutales, brutales de la seguridad en México. Entonces, la verdad es que les agradezco mucho la oportunidad que me den de estar ahí. Pero bueno, yo me sigo poniendo nervioso. ¿Qué onda con la postura? ¿Qué onda con los hábitos? ¿Qué onda con ser experto versus vende humo? ¿Cómo hacer presentaciones? Esto es genial, ¿eh? Las presentaciones, yo las busco, el desarrollo de hacer una presentación, a mí me ayudó muchísimo, les recomiendo mucho el libro, Charlas TED de Chris Anderson, vale muchísimo la pena, es un libro bellísimo y es delgadito aparte, o sea, ni siquiera servimos y por aquí lo debo tener. Por aquí debe estar ese libro. Déjenme ver, aquí está, miren, Charlas TED, Charlas TED de Chris Anderson. La verdad es que vale muchísimo la pena, para mí es uno de los mejores libros que leí yo para ser facilitador, ser instructor, me ha encantado. Se lo recomiendo mucho, ahí viene mucho sobre presentaciones, para que sepan cómo hacerlo y estrategias como speaker, dónde poner las manos, cómo caminar, cómo observar, la sonrisa, todo este tipo de cosas. Vamos a hablar de algunos temas, nos queda un minuto. Como atención, ejercicios para lenguaje hipnótico, soy un terapeuta, por si no lo sabían algunos, me formé en formación aerolingüística y hipnoterapia con la escuela de John Grinder y de Richard Bandler, entonces tengo un rato ya metido en eso y pues ejercicios más que vamos a contar unos chistes y algunas cosas ahí muy interesantes. Yo les paso el video, que solamente va a estar completo para quienes estén suscritos a nuestro canal, suscritos en el canal, con plataforma mensual. Ahora bien, por favor, esto, compártanos si creen que ha sido de utilidad para ustedes o regálenos un like, porque siempre nos ayuda muchísimo. Les mando un abrazo, estamos en contacto, saludos a todos y nos vemos porque se nos acaba el tiempo. Bye, bye.